Las diferentes culturas precolombinas que se desarrollaron de los territorios hispanoamericanos desarrollaron un verdadero avance tecnológico. Esta loca idea de que se cree de que estaban mucho más atrasados tecnológicamente con respecto a Europa, el viejo continente, no es cierto. Y en este vídeo vamos a hablar de una de esas civilizaciones tan adelantadas, los mayas. Es que el estudio de esta civilización ha generado y sigue generando muchísimo debate entre la comunidad de historiadores. Así que en este vídeo vamos a conocer un poquito más, vamos a acercarnos a esa civilización y cultura maya de hace más de 500 años. Pero antes de comenzar, mis agradecimientos a los patrocinadores y patrocinadoras del canal. La sociedad maya, una de las más destacadas civilizaciones precolombinas de América, floreció en lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, los mayas habían alcanzado un nivel de desarrollo sorprendente en diversas áreas como la agricultura, la arquitectura, la escritura, las matemáticas, la astronomía y la organización social y política. La sociedad maya, al igual que otras culturas mesoamericanas, se desarrolló en un entorno geográfico variado que permitió una amplia diversidad de recursos naturales. Aunque dividida en diferentes ciudades-estado independientes, con gobernantes y jerarquías distintas, los mayas compartían una serie de características culturales y religiosas. La agricultura fue fundamental para el sostenimiento de la sociedad. Los mayas lograron domesticar diversos cultivos esenciales como el paíz, el frijol, la calabaza y el chile. La técnica de cultivo en terrazas permitió el aprovechamiento máximo de las tierras fértiles y el cultivo de cultivos especializados. Esta práctica fue clave para el crecimiento de la población, que alcanzó niveles significativos en algunas de sus ciudades, como Tikal, con más de 60.000 habitantes. La organización social maya se basaba en una estructura jerárquica. En la cima de la pirámide se encontraban los reyes o gobernantes mayas, conocidos como Halach-Uinik, que significa verdaderos hombres. Estos líderes eran conocidos representantes de los dioses y tenían el poder absoluto sobre su ciudad-estado. Estaban respaldados por una clase noble y sacerdotal, quienes ocupaban posiciones de poder y autoridad de la sociedad. Bajo la clase noble y sacerdotal se encontraba la clase de los agricultores comunes, que conformaban la mayoría de la población. Estos mayas se dedicaban a la agricultura y a la producción de bienes básicos para la subsistencia. Vivían en pequeñas aldeas y tenían un acceso limitado a los recursos, ya que gran parte de la producción estaba destinada al consumo de la élite gobernante. La sociedad maya también estaba compuesta por una clase de artesanos especializados, como alfareros, tejedores o lapidarios, cuyo trabajo era altamente valorado y demandado. Su habilidad para crear obras de arte y objetos de lujo, como vasijas de cerámica decoradas, joyas de jade y figurillas de barro, muestra el alto nivel de desarrollo artístico que alcanzaron los mayas. La escritura maya, llamada jeroglífico, también era una parte fundamental de su cultura. Utilizaban un sistema de escritura complejo que combinaban logogramas, que eran símbolos que representaban ideas completas, o glifos fonéticos, que eran símbolos que representaban sonidos. Esto les permitió registrar su historia, sus conocimientos científicos y religiosos, así como una amplia gama de documentos y registros administrativos. La astronomía era otra área en la que los mayas sobresalían. Tenían un profundo conocimiento del ciclo de los astros y desarrollaron métodos para registrar y predecir el movimiento de los planetas y estrellas. Este conocimiento fue utilizado tanto en la práctica diaria como la elaboración de su calendario, que era extremadamente preciso y se basaba en la observación detallada de los astros. En términos de organización política, la sociedad maya estaba basada en ciudades-estados independientes, cada una con su propio gobernante y sistema de gobierno. Estas ciudades estaban conectadas por una red de relaciones diplomáticas y comerciales, lo que les permitía intercambiar productos y conocimientos. El comercio era una parte integral de la sociedad maya. A través del intercambio de bienes y alimentos, los mayas establecieron redes comerciales con culturas vecinas, como los toltecas y los zapotecas. Esta actividad comercial no solo contribuyó a la economía maya, sino que también facilitó el intercambio cultural y la difusión de conocimientos entre diferentes civilizaciones. A pesar de su alto nivel de desarrollo, la sociedad maya no estaba exenta de conflictos o tensiones internas. Las rivalidades entre las diferentes ciudades-estados a menudo llevaban a guerra y confrontaciones. Estos conflictos podían estar motivados por disputas territoriales, recursos naturales o incluso rivalidades dinásticas. En el ámbito religioso, los mayas eran politeístas y adoraban una multitud de dioses. La religión maya estaba estrechamente relacionada con su vida cotidiana y se creía que las acciones humanas estaban intrínsecamente conectadas con el mundo divino. Los sacerdotes, como intermediarios entre los dioses y los humanos, tenían un papel central en las ceremonias religiosas y la interpretación de los signos y profecías. A pesar de su complejidad y logros notables, la sociedad maya sufrió un colapso en el siglo XX de nuestra era. Aunque las causas exactas de este colapso aún son objeto de debate, se cree que factores como la sobreexplotación de los recursos, la guerra constante y las presiones externas contribuyeron a la decadencia de esta civilización. En conclusión, la sociedad maya antes de la conquista de América se caracterizaba por su sofistificación en áreas como la agricultura, la arquitectura, la escritura, las matemáticas y la astronomía. Su organización social y política estaba basada en una estructura jerárquica con una clase gobernante poderosa y una mayoría agricultora que sustentaba la economía. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y no te olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y te invito que me sigas a mis redes sociales donde cuelgo contenido de historia tanto en vídeo como en publicaciones escritas todos los días varias veces. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.